La llareta, características y propiedades. La llareta, azorella compacta, es una planta leñosa perene en forma de almohadilla o cojín muy duro, de tamaños extraordinariamente grandes de hasta más de un metro de altura y hasta dos metros de diámetro. Produce una resina amarillenta que puede encontrarse en su superficie especialmente en la época seca. Representa una raíz gruesa leñosa, hojas muy pequeñas triangulares dispuestas en pequeñas rosetas un poco carnosas y escleromorfas. Flores pequeñas amarillentas y frutos amarillos como bolitas en el cojín. Esta planta tiene la capacidad de desarrollarse en condiciones ambientales extremas, como ser. Bajas temperaturas, heladas nocturnas, fuertes vientos y suelos muy superficiales, rocosos, poco profundos y con fuertes pendientes, para las cuales la especie tiene características muy especiales de adaptabilidad como hojas pequeñas, cubiertas resinosas, cutículas gruesas, entre otros. Tiene una reducida capacidad de regeneración natural por el bajo porcentaje de germinación y el crecimiento lento. El crecimiento de los tallos en las especies de azorella es sumamente lento, a pesar de que el periodo de crecimiento promedio para plantas de alta montaña es de 5 a 6 meses barra año. En azorella compacta el crecimiento promedio para cojines grandes es de 1,4 milímetros barra año y de 1 centímetro después de 20 años. En base a esos cálculos los especialistas estiman que una planta de 1,6 metros de alto y 3 metros de diámetro puede tener entre 2,400 y 3,000 años. Propiedades medicinales de la llareta. En la medicina tradicional se emplea su resina, las flores, hojas y su raíz. La infusión de sus hojas por sus propiedades es utilizada como remedio eficaz contra la pulmonía y el reumatismo. Las flores son utilizadas en infusión para la diabetes. Mientras que su resina es empleada para el dolor de muelas, hematomas, hinchazones, luxaduras y para aliviar dolores musculares y reumáticos. La raíz se usa en el tratamiento de resfríos, bronquitis y asma, enfermedades de los riñones y el útero. Ensayos de laboratorio reportados por García, 2001, demostraron la acción que tiene el extracto de llareta sobre algunas bacterias infecciosas, Stapilococcus aureus, que pueden producir una amplia gama de enfermedades, como ser infecciones cutáneas. Además permitieron conocer que a determinadas concentraciones la llareta es tóxica, por lo que debe ser utilizada con precaución. Estado de conservación. Se encuentra amenazada por la extracción y explotación incontrolada para ser utilizada como combustible. El consumo desde el punto de vista industrial es muy alto para producción de energía, principalmente en la minería, sobre todo en la cordillera occidental de los Andes de Bolivia. Otra amenaza está dada por mortandad intencional para uso humano, por todo lo señalado está categorizada en peligro, en, en el libro rojo de la flora amenazada de Bolivia, Maya, 2012.